a ver los cinco primeros de juta este es el de siempre este es el de siempre no es el de siempre me lo como cada vez tío no me jodas este es el de siempre por favor hijos de puta hasta yo me asusté es que es para asustarse tío a ver no se ha pasado de gastar resina al farmearle los materiales para subir un arma que ahora mismo no se la voy a poner a nadie tío a que se la voy a poner si zongli está súper contento con su joven a quien se la voy a poner a shenge si a shenge se la voy a poner pero entre las tetas para que la lleve como si fuera un helado eric marrano es que es que no me acuerdo de estas cosas tío yo soy tan guarro Yo soy tan barrano en directo, tío Es que no, manda de nuevo Bueno, ahora cuando salga esto Sin calor ¡Hijo de mi, hijo de puta! ¡Hola! Es que nos manda de nuevo Esto es muy bueno No me acordaba Pero qué bueno, tío El poliperón es un cabrón, tío Va en serio Este ya tiene el pelo más largo Este no es el cabrón En la principal y que me molen No que esquipe porque no me gustan Sino porque me falta el gemo Vuelo alto Mira esto lo que hacía antes Mira, mira, mira Parece un cohete, tío ¡Hostia! ¡Hostia, pero hasta dónde ha llegado! ¡Su puta madre! ¡Hostia, qué bueno! Hasta dónde ha llegado, tío El mago Pero qué bueno Hasta dónde ha llegado el mago Pero esto es la definición de volar alto, tío Esta es la puta definición de volar alto, tío A ver Me sirve Me presenta Oye, pitufo La risa estérica La risa estérica de que me está dando un ataque al corazón, tío Y el 179 en la cara Que no se me ocurrió subirlo, tío Ni quitarlo ¡Hostia puta, tío! Mira, Vicky Tengo un regalo para ti ¡Feliz Navidad! ¡Ahí va! ¡Me he caído bajo! ¡Gilipollazo! ¡Gilipollazo! ¡Hostia, qué pocho, tío! Vale, si no ¡Hostia, que subnormal, tío! Mira, Vicky Tengo un regalo para ti ¡Feliz Navidad! ¡Ahí va! ¡Me he caído bajo! ¡Gilipollazo! ¡Toma que se cae! ¡Me cago en su madre! ¡Que no cae el cabrón! ¡Toma, que va al 70, tío! ¡Toma! ¡Toma, lobo! ¡Toma, toma! ¿Tirad? ¡Ah, toma, por culo! ¡Lo tiré! ¡Bien! Ven a abrazarme, Pili ¡Ay! ¡Pero Iza! ¡Pero Iza, por tío! ¡No, tío, que me muero! ¡Pero no puede ser! ¡Pero no puede ser! ¡No, cómo se puede estar torpe, tío! Ni yo soy tan malo, ni yo soy tan malo, tío ¡No, cómo puede ser tan torpe! ¡Este lo quiero ver otra vez, tío! ¡Es muy bueno! ¡Es muy bueno! ¡Me cago en su madre! ¡Me cago en su madre! ¡Vale el escuadrón! Yo diciendo, ¿quién es ese tío? ¡Toma, lobo! ¡Toma, toma, tío! ¡Toma, tío! ¡Toma, tío! ¡Lo tiré! ¡Bien! ¡Ven a abrazarme, tío! ¡Es tremendo, tío! ¡Hostia puta! ¡Es tremendo! En el Pazmos también Una cámara de foto, por favor ¡Vamos, no! Es que el Pazmos ha dejado que la de clips bonos ¡Joder! y yo también y yo también polibrujo ojo este primero este la cuarta dice juta mucha fe en el daño mira vas a ver vas a comer los huevos juta se viene el año crítico allá no ni probabilidad va a salir daño para que calles la boca toma ahí lo llevas mira cómo aguanto las ganas de reírme porque me estoy partiendo la polla vaya vacilada tío hostia puta que bueno como el agua entonces cuando sale el año que ya lo sabía la puta que ha pasado qué bueno tío por aquí nos levantamos tranquilos no hay miedo nos levantamos tranquilos no hay miedo sin miedo al éxito y casi me da un infarto la existencia con la risa estética tío y yo me persiguen no me persiguen no 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 es que casi cualquiera no me podía mover tío me quedaba bugeado o sea a ver tío no me jodas porque me persiguen polipitufo enojándose con amane seis minutos de extensible en serio feliz lunes señor polipitufo menor que tres amane amane muchísimas gracias por los envíos ah vale quedaba un minuto quedaría un minuto amane amane la 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 lo digo por tu bien así con voz alegre vale para que veas que te lo digo amane vete a dormir ya guapa gracias por la sub que la gente mayor se tiene que dar muy prontito ostias ¿en serio? feliz lunes es que quedaría un minuto y estaba viendo la luz tío ya estaba yo estaba viendo la luz tío Este es el de bicho Este es God Este es uno de los tres mejores del canal Sin ninguna duda El clip de bicho El clip de bicho Y Wipo Bueno Wipo, ese es el plan Vamos a ir hermanos de Dildos Vamos a movernos ahí adentro Vamos a traer el fantasma que nos ataque Puede ser una misión de solo ida ¿Estás dispuesto a arriesgar tu vida así? ¡Sí! Es que están grillados de la puta cabeza Es que están grillados de la puta cabeza Es que están muy grillados Ahora este si es el mejor puto clip del canal No puedo levantarme Voy a hacer moncaje Para vernos Queda pa' largo esto ¿Me despeloto? No, es roma Lo he descrevido Para vernos Si en 6 horas 14 minutos Me he vuelto No pasa nada, no os preocupéis Igual es que me he quedado en el sofado de miel Y sin puta madre Debe caer Ostia mis pies ¡Mis piesitos! Ostia que estoy en pitufo ¿No? ¿Hijos de puta me acabo de acordar? Cabrones Me acabo de Me acabo de ¿Pero cuánto hace hijos de puta? me acabo de acordar ahora hijos de puta y los a la mierda todos anda la mierda los fue ya lo hago más directo se acabó lo voy a buscar burro es que encima la música de fondo del tower es que es súper épica en mis piecitos con la música de fondo del tower es buenísima tío el momento mis piecitos con la música de fondo es como que sube la música para para realizar en mis piecitos cuando lleva en pitufo como media hora como media hora llevaba en pitufo y